El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eduardo Martínez Arcila, reconoció que los resultados que su partido tuvo durante la contienda del domingo pasado fueron su responsabilidad, pero sostuvo que el revolucionario institucional no se puede sentir triunfador luego de orquestar la elección más arbitraria en toda la historia de la entidad. Pero yo como dirigente sí te digo una cosa, yo asumo toda la responsabilidad y no voy a permitir que por alguna ansia revanchista al interior se ponga en duda la actitud y el coraje que demostraron todos los candidatos de Acción Nacional. Aquí tiene que quedar claro algo, más ahí de los errores que puede cometer cualquier dirigencia, cualquier candidato y cualquier equipo de campaña, lo que pasó en Quintana Roo sobrepasa por completo, pero por completo a cualquier partido político de oposición. Aclaró que las condiciones estuvieron dadas para que el PRI llegara con todo el poder, asestando un duro golpe a la democracia que sufrió un enorme retroceso. Pero no puede ser de otra manera cuando te enfrentas al Estado, o sea, a mí que me digan cómo, tú vas a entrar a un campo de fútbol y resulta que te toca este lado de la cancha, pero la cancha está así. Y volteas a ver al árbitro y el árbitro tiene el uniforme de tu equipo rival, ¿no? Y volteas a ver a tu rival y en lugar de 11 son 22. Sostuvo que los PRI no tienen ninguna victoria que celebrar, pero si pretenden que la oposición reconozca su triunfo, primero que reconozcan toda la operación que pusieron en marcha para intimidar al ciudadano a votar, utilizando la Fuerza Pública Estatal y Federal, incluso Aliegro y la FEPADE. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez. Gracias. 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 Gracias.